El Evangelio de Jesucristo Su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, le invita a visitar la página de Internet www.gozoypaz.mx, la cual se encuentra en español. Y le invito también a visitar la página jacobswell.net. Usted encontrará en estas dos páginas audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. La página Gozoy Paz seguirá en español, con traducción al inglés, y la página jacobswell.net será exclusivamente en inglés. Ahora, es muy importante que usted copie los audios, los videos y los apuntes, y los regale, porque el tiempo es corto. El material de las dos páginas es absolutamente gratis. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar, por favor, el tema de la confianza, y vamos a estudiar hoy, muchas cosas interesantes, más profundas todavía, que nos van a servir para nuestra vida diaria. Entonces, todos muy atentos, por favor. Aquí y allá, aquí y allá, ahora, yo dije hace ocho días, que hay que confiar en el Elohim, para la sanidad. Seguimos viendo muchos milagros, de hermanos que son sanados, y entonces no tenemos que perder la esperanza, de que Yahweh nos escuche, y nos conceda algún milagro. Y que Dios nos conceda un milagro en nuestras vidas. Ahora, yo mencionaba, hace ocho días, que Elohim Yahweh, nos dio a cada uno, una porción, una porción de su Ruach Kudish, una porción de su Ruach Kudish, y que la porción que nos toque, en dones y talentos, jamás, jamás, no será jamás traspasada a otra persona, ni tampoco llegará antes, ni después de su momento señalado. Ahora, claro que hay excepciones. Hemos ministrado en Yahshua Mashiach, a uno dio diez talentos, a otro cinco, y a otro uno, y a la persona que recibió un talento, no supo trabajar ese talento, y lo enterró. Y ¿qué pasó? Yahshua Mashiach vino, y le reprendió, y él dio una orden, que el talento que tenía esta persona se le diera al que tenía más, entonces tú y yo hemos recibido dones y talentos. Vamos a emplearlos. Vamos a emplearlos para que la Torah sea conocida en todo el mundo. Vamos a cantar muy fuerte. Vamos a danzar. Vamos a demostrar nuestro amor al Eterno. Ahora, estaba yo hablando sobre el sustento. Entonces, hay un pecado que es la avaricia. Hay varios audios de los cuales ya he ministrado la avaricia. Pero, ¿cómo podemos definir la avaricia? Anótenlo, por favor. La avaricia es igual a no confiar en el Elohim. A no confiar en el Elohim. Por eso quiere acumular más. Porque él desconfía que Yahweh le pueda dar su sustento al siguiente día y al siguiente día, etc. Entonces, este hombre o mujer es imprudente. Es totalmente imprudente. La avaricia es no confiar en el Elohim. El avariento, bueno, quiero hacer un paréntesis, perdón. Quiero comentarles qué características tiene un hombre deshonesto y qué características tiene un hombre honesto. O igual para las mujeres. Entonces, el hombre que es deshonesto es avariento. Número uno. Número dos. Toma dinero por métodos vergonzosos y malvados. Ese es el número uno. Toma dinero por métodos vergonzosos y malvados. Es muy seguro, no digo que todos, pero es muy seguro que muchos que ahora son mesiánicos y que son kadoshim, que son santos hayan robado a su ex-patrón que fue su patrón y tomaron dinero y eso fue vergonzoso. Otros toman dinero por métodos malvados como es el asalto, asaltar a una persona, secuestrar a una persona, pero no hay ninguna diferencia para la vaca dos entre secuestrar a una persona y robar dinero porque el pecado es pecado. Entonces, yo estoy seguro aquí tenemos almas nuevas hoy en la quejila local y estoy seguro que hay almas nuevas allá. Entonces, es tiempo de irse liberando de todos los pecados de las garras de Satanás y entonces si tú cometiste eso, tienes que romper esa maldición arrepentirte, confiar en Yahweh y confiar en Yahweh. Recuerda que el título de toda esta serie de temas es Confianza en Yahweh. Entonces, si tú hiciste esto de tomar dinero de una forma o de otra arrepiéntete y hay que enmendar ese pecado. Dice la Torah que tenemos que restituir y hay muchas administraciones sobre ello. Entonces, si tú estás conectado puedes después de Shabbat hablar por teléfono a la quejilá o a mi casa para pedir consejo. Nunca pediremos dinero. Hago la aclaración. La característica número dos para los que les guste anotar es que lo que obtienen es para ellos y que es también para pagar bien a sus sirvientes entonces ellos piensan tomo el dinero de una manera deshonesta porque lo saben y piensan que es para ellos o para sus sirvientes pero no no será para ellos pongan mucha atención a lo que voy a mencionar no será para ellos ni para sus sirvientes para quién será dice la Tanaj para quién va a hacer ese dinero bueno si quieren poner incisos como inciso A para su sucesor siempre sucede así yo tengo experiencia en ver mucha gente que le pasa esto será para su sucesor ahora inciso B será para el siguiente esposo de su viuda vayan anotando por favor será para el siguiente esposo de su viuda porque él morirá dice la Tanaj que la paga del pecado es muerte es muerte eterna pero es muerte también aquí en la tierra inciso C y esto es lo más grave el dinero será para su asesino para su propio asesino entonces pensemos bueno nosotros no tomamos dinero de una manera deshonesta ni malvada pero yo he visto que muchas personas han hecho esto y se cumple lo que les acabo de decir porque está en la Tanaj entonces será para su sucesor para el siguiente esposo de su viuda o para su asesino ahora vamos con el punto número tres esta persona que es avarienta piensa que él es el que hace favor a sus sirvientes al sustentarlos pero es el mismo Elohim el que los sustenta a través del avariento entonces el avariento dice yo sostengo a toda esta gente que me sirve pero no es Elohim quien está sustentando a todos esos sirvientes a través del avariento con esto no quiero decir que la vaca dos apruebe la avaricia pero el Eterno permite eso ahora este avariento tiene pecado de orgullo él se da aires de grandeza y dice sin mí se morirían de hambre seguramente todos estos sirvientes sin mí se morirían de hambre pero no es así el Eterno permite muchas cosas y Él nos bendice para bendecir a otros ahora el avariento ¿qué espera? que lo exalten que lo engrandezca que le den las gracias pero que le den muchas 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 gracias Él se quiere sentir muy grande pero no es grande esta persona trabaja en este mundo en vano entonces pongan atención y pueden anotarlo el avariento trabaja en vano en este mundo por lo que ya ministré me dice no me en cuando pueda continuar y renuncia a su recompensa en el mundo por venir entonces esta persona está trabajando trabajando trabaja y amasa dinero acumula dinero pero está trabajando en vano por lo que ya expliqué y eso es en este mundo y aparte renuncia a su recompensa en el mundo venidero bueno ahí tienes amado ah las características de un avariento ahora vamos a ver las características de un hombre inteligente dice la Tanaj que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim entonces si una persona teme a Elohim es sabia es inteligente entonces tiene características también la número uno obtiene el dinero honestamente lógico no lo obtiene por métodos vergonzosos ni malvados obtiene el dinero honestamente número dos entrega el dinero a quien tiene que dárselo este punto número dos tiene muchas muchas fases entonces el hombre inteligente entrega el dinero a quien tiene que dárselo los goyim los gentiles no diezman ni ofrendan esa es una característica del goyim pero los que conocemos a Yahweh sabemos perfectamente que debemos de diezmar y ofrendar y ofrendar en el caso de esta congregación Coso y Paz la mentalidad es diezmar y ofrendar para que la Torah sea conocida entonces tenemos entonces tenemos los medios para el internet tenemos los medios económicos para pagar la luz para copiar discos de bebés y regalarlos esa es la visión acá ahora la característica número tres es que no presume ni espera elogios no espera que lo exalten eso es algo importante porque habla de humildad entonces no es orgulloso la característica número cuatro el hombre inteligente es que sabe que el goyim es quien manda el dinero y entonces lo 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 administra bien no despilfarra no gasta a lo loco para que se entienda mal no lo administra ahora como sabe que lo da elogim es agradecido por elogim el punto que sigue es que tiene recompensa en este mundo esto es muy importante porque vivir en shalom en el alma es algo extraordinario porque no tenemos por qué escondernos ahora la característica siguiente va seguida de la otra por así decirlo obligada es que tiene recompensa en la vida venidera entonces esta persona es inteligente es honesta da el dinero a quien tiene que dárselo por ejemplo hablando del matrimonio no lo va a dar a la amante si está en adulterio para empezar no tiene que estar en adulterio y entonces lo va a dar a la esposa y perdón por el lapsus entonces esa persona no comete adulterio le da el dinero a su esposa para su sustento y la de sus hijos su educación su ropa etcétera y aparte si por ejemplo esta persona es cobrador va a dar el dinero al patrón y el patrón después le pagará sus honorarios pero no toma dinero de eso entonces como es justo que es una característica del salvo lógico tendrá recompensa en la vida venidera hay un audio que titulé coronas y galardones y ahí explico que hay varios tipos de coronas de la ternavala y la justicia es una de ellas es una corona revisen ese audio y si el eterno lo permite prontamente estar en inglés ahora hay gente que busca honor mediante la riqueza entonces esta gente busca que lo exalten busca honor es un tonto no sabe nada de la vida de la Torah pero él quiere ser reconocido aunque sea un tonto entonces solamente por medio del dinero quiere recibir honra ahora conozco mucha gente así entonces quedar bien con los ricos hipócritamente no es bueno hay que ser justo nada más y se acabó la gente piensa que si honra a un rico le dará el rico su dinero a él pero pongan atención solo el Elohim decreta desde los cielos desde los Shemaim si un rico apoyará a una persona o no entonces la gente mucha gente piensa yo voy a honrar a este rico lo voy a exaltar le voy a decir que es muy bueno y todo tipo de elogios y quizá me dé una parte del dinero pero no solo el Elohim Yahweh pone en el corazón de un rico si va a ayudar a una persona o no ahora dice la Tanakh el Elohim honra a los que le honran entonces si uno honra a Elohim el Eterno nos bendice de una y mil maneras y te puede bendecir a ti aquí y allá a través de un rico pero no lo busques eso no se busca nosotros confiamos en el Elohim el honra a los que le honran ahora muchas veces me han dicho Doctor Palacios los ricos son muy respetados no yo les digo que no anoten esto y les va a servir cuál es la realidad los ricos son temidos pero no respetados son temidos porque la gente está confiando en su dinero de este rico y son temidos pero no respetados este tema es más fuerte de lo que podemos pensar por eso les voy a pedir por favor que después revisen el video y el audio pero esa gente no es respetada es temida entonces entra el rico y la gente se pone de pie pero por temor no porque le esté respetando amén ahora noten esto la gente entre comillas los honra no por respeto sino con la finalidad de recibir la gente los honra no por respeto sino con la finalidad de recibir entonces uno se da cuenta que cuando una persona está queriendo halagar 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 con el fin de obtener algo pero eso no es correcto ahora anoten esto les va a servir también solo Elohim honra anótelo solo Elohim honra por lo tanto será honorable la persona en este mundo y en el venidero entonces tú no esperes la honra de nadie yo no espero la honra de nadie no nosotros buscamos que el eterno nos bendiga y no somos hipócritas nosotros honramos a Yahweh el Elohim de Israel y entonces él nos honra pero nos honra en este mundo y en el venidero no hagas tu trabajo por ganarte la gracia de tu patrón es un rico amariento miserable injusto no no hagas eso si lo estás haciendo no eres un buen mesiánico es más es probable que no hayas nacido de nuevo eso lo reprueba el eterno entonces todos estos puntos son importantes porque voy ministrando amados a Him de muchas partes del mundo de muchos países y lo que pasa es que sin encontrarlo con estos casos y les ministro todo esto que les estoy compartiendo hoy y muchos me cuelgan el teléfono y muchos no quieren conectarse pero ha habido otros hermanos que hacen arrepentimiento y entonces guardan bien la Torah y yo he visto como el Eterno los ha bendecido porque dejaron la hipocresía dejaron el hecho de ser no sé cómo se diga en inglés pero están haciendo la barba quisiera ambisconeando queriendo quedar bien con el rico bueno tú dirás qué tiene que ver esto con la confianza en el Elohim muchísimo porque si tú estás confiando en un rico y no confías en el Todopoderoso estás mal y bastante mal entonces tienes que hacerte Shuvah y decir no todo eso se acaba hoy y yo voy a confiar en Yahweh o en un rico miserable avariento aleluya ahora pongan atención que hay de las herencias porque aquí tenemos hermanos que están recibiendo alguna herencia pequeña una casa pequeña algún bien algún mueble y los hermanos me van hablando de varios países y me dicen Roy voy a recibir esta herencia según la Torah está bien o está mal qué debo de hacer anoten por favor les va a servir el recibir por ejemplo una herencia la gente da más importancia a los bienes materiales y no a la causa voy a explicar en breve entonces si la persona va a recibir una herencia le va a dar más importancia a los bienes materiales y no a la causa ahora es importante que nosotros que todos los amados a Him no reciban una herencia que se ganó con sangre o sea una propiedad que se ganó matando a otro do not receive an inheritance that was obtained by killing other people because there is a courage and it will not be a blessing entonces si tú dices bueno yo sé cómo se ganó esto a mi abuelo I know how my grandpa earned this property he was a perverse man and he killed two or three people no busques su herencia do not look for that inheritance la respuesta clara ahora cuál es la causa Elohim Yahweh es el que determina todo entonces si tú has de recibir una herencia es porque Elohim así lo determinó pero tú no lo busques no busques eso no pelees las herencias porque si las peleas eres codicioso y avarian es decir que si hay pelea no viene del Elohim a ver repite conmigo si una herencia o en una herencia hay peleas no viene del Elohim ¿queda claro? ahora en qué me baso en el libro de proverbios dice que la bendición de Yahweh no añade tristeza entonces si viene de parte de Yahweh va a venir rápido bien sin problemas sin peleas porque si va a venir con tristeza pleitos dolores de cabeza pagarle a los abogados eso no viene de parte de Elohim no pero es mío a mí me toca no ya ahí pelea no viene de parte de Elohim ahora la riqueza puede venir lógico trabajando honradamente como trabajó Abraham entonces Abraham tuvo mucho ganado Isaac igual Isaac Jacob igual Jacob las tribus de Israel los hijos de Jacob igual pero esos trabajando honradamente ¿te acuerdas cuando el Abar o Labán quería robar a Jacob el Eterno le dio la manera a través de un malaj para que pusiera las varas así y asado así de una forma eso ya lo ministramos y entonces él hizo mucha riqueza pero vino de parte de los Shamaim de los cielos ¿de acuerdo? ahora esta frase que les voy a dictar amados a Jim es de mucho peso anótenlo por favor las necesidades necesidades así como los recursos just as resources nunca llegan antes ni después before or after vuelvo a repetir las necesidades necesidades así como los recursos just as resources nunca llegan antes ni después before or after tú tuviste una necesidad no llegó antes ni después sino cuando el Elohim lo determinó tuviste los recursos económicos no llegó antes ni después sino cuando el Elohim lo dijo lo dio entonces el Eterno no nos va a llevar a un lugar donde no esté su presencia pongan mucha atención a esto el Eterno Yahweh no nos va a llevar a un lugar donde no esté su presencia me estoy refiriendo a los que guardan bien la Torah y guardar la Torah es guardar la santidad entonces nunca pienses porque yo no lo pienso así que el Elohim nos va a llevar a un lugar donde no esté su presencia yo he enfermado hay una necesidad de salud entonces uno ora el Eterno responde y porque él es bueno no porque seamos buenos sino porque él es bueno y entonces él da los recursos la salud todo ahora aplícatelo a ti has necesitado algo you have suffered necesities salud dinero amor algo has necesitado entonces el recurso para arreglar ese problema nunca va a llegar antes ni después sino cuando Yahweh lo diga él da su palabra y entonces es hecho es así aleluya nadie de los hijos de Israel que guarden bien la Torah se quedará sin comer y sin tomar agua pero tenemos que guardar bien la santidad y si tenemos que guardar santidad ahora el ejemplo de la medita Torah en Shemot en Éxodo el pueblo decía Yahweh va a recoger la porción de cada día eso ya lo vimos varias veces está en las parashot y en los cinco libros de la Torah están en la página y en el canal de YouTube Shalom 132 ahora nosotros oramos a vino para que se entienda el Padre Nuestro porque eso es judío no es católico no es cristiano es judío neto totalmente judío aleluya entonces en estos dos ejemplos de el pueblo recogerá la porción de cada día entonces iba a haber una necesidad pero iba a haber el recurso anótenlo y les va a servir no es recoger y recoger y recoger y en avaricia y en avaricia no el pueblo recogerá la porción de cada día y el sexto día doble porción y guardarás el Shabbat y en avino para los nuevecitos el Padre Nuestro para que se entienda es que nos da el pan de cada día ahora si te da de más entonces tú tienes que administrarlo bien y puedes tener un ahorro porque vendrá después una necesidad y entonces no estarás nervioso y si te da de más y pongan mucha atención todos acá y haya amados a Jim si te da de más compártelo compártelo y el Eterno te va a bendecir más nosotros no tenemos un amor mezquino de decir bueno voy a dar para que el Eterno me dé no eso no entonces si recibes de más compártelo con los pobres con los necesitados empezando por los que están en la quejilá no le vas a dar a cualquiera ahí en la calle se va a ir con las prostitutas se va a tomar una botella de alcohol no la necesidad empieza en casa está en casa aleluya ahora esto es sobre la confianza en el Elohim bueno y que pasa en otra fase de la vida muchos no tenemos amigos muchos no tenemos amigos bueno el mayor amigo es Yahweh depositamos nuestra confianza en él a las demás a las demás personas les confiamos trabajo y hay indicaciones pero no malentiendan por favor es la confianza plena y total debe estar en el Elohim no en los amigos ni en los hermanos porque si entre hermanos hay bueno probablemente si lo trato bien me va a ayudar para empezar esa persona no conoce a Yahweh porque está confiando en un amigo en un humano y que te puede ofrecer un humano dice la Tanaj maldito el hombre que confía en el hombre entonces habemos hombres solos y no soy el único que confiamos solamente en el Elohim Él nos da nuestro sustento yo dije que que se entendiera bien esto no se vaya mal interpretar yo no confío en nadie de ustedes para mi sustento no ni allá y tú tampoco pero si tú todavía piensas que tu sustento viene de parte de un hermano está mal bendice al hermano porque te da trabajo pero vamos el que te está dando el sustento es Yahweh yo tengo trabajadores no dependen de mí dependen de Yahweh el hecho de que Yahweh me bendiga me permite entonces tener gente que trabaje pero no dependen de mí dependen de Yahweh eso lo tengo yo bien claro Aleluya entonces todos los que son patrones acá y allá no digas este hermano vive porque yo le doy dinero no no es así no tú estás trabajando y el Eterno te está bendiciendo con tu trabajo honrado a través de ese hermano o a través de ese patrón pero es Yahweh entonces nuestra confianza está en Yahweh Aleluya Aleluya ahora tienes que aprender si no tienes amigos a gozar la soledad hay un no sé si está en la página pero hay un tema que les di sobre madurez espiritual también lo vamos a grabar en inglés primeramente el Eterno y uno de los puntos que puse ahí es el que tiene madurez espiritual goza la soledad mira yo sé que te puede suceder a ti lo que a mí me pasa para lo que yo tengo que hacer para escuchar la voz del Elohim es apartarme apartarme y así lo hago en mi propia casa en mi propia casa yo me aparto a mi oficina o me aparto en un cuarto o una recámara y empiezo a orar pero recuérdame guardo silencio en un momento dado y entonces empiezo a recibir mensajes de Yahweh pero siempre oren como oramos al principio de cada culto abaca dos por favor enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre entonces goza de la soledad y vas a ser muy bendecido ahora hay otros que tienen amigos pero es obvio que el que ministra Torah no va a tener amigos eso es obvio no va a tener amigos porque está redargullendo todo el tiempo por el pecado vístete bien guarda el Shabbat bañate limpiate etcétera etcétera entonces todo el tiempo es esa exhortación y lógico que no vamos a tener amigos ahora yo tengo hermanos acá y todos son muy amados la situación es esta que si no tenemos amigos así amigos amigos entonces busca a Yahweh en primer lugar tienes a Yahweh no porque no tengas amigos sino porque Yahweh es el mejor amigo Yahweh es el mejor amigo aleluya quien es Yahshua HaMashiach entonces si gozamos de la soledad anoten esto les va a servir se busca mejor a Elohim se busca mejor a Elohim muchos dicen es que yo escucho la voz de Yahweh cuando escucho Halel lo puedes escuchar pero quieres escucharlo mejor guarda silencio y no escuches nada más que su voz todas las encomiendas todas las encomiendas lo que me ha dado el Eterno y lo digo con humildad el Eterno sabe mi pensamiento él sabe el pensamiento todo ha sido yo callado sin Halel sin ruidos y escuchando su voz entonces dice Yahshua por los frutos los conoceréis pero no juguemos al profeta no eso no hay unos audios que le titulé delirios y entre ellos está el delirio del profeta se va comunicando muchísima gente con un servidor y me dicen soy profeta y que paso como recibiste ese don me desprendí de mi cuerpo una hora dos horas tres días y entonces recibí el don te das cuenta eso es real estoy mintiendo me han hablado así no así no se recibe el don de profeta no el don de profeta no es recibido ahora volviendo a lo de que no tenemos amigos Jeremías no tenía amigos había un escriba que le ayudaba y si se podía considerar su amigo su hermano pero los profetas se recluían solos para recibir el mensaje del Elohim siempre se recluían se apartaban solos para recibir mejor los mensajes de nuestro Elohim Yahweh Elías Elías Elias Eliseo Elisha Jeremia todos ellos se apartaban tú lo ves en la Tanakh ahora si nosotros confiamos en Yahweh lo buscamos de corazón ya no pecamos nos arrepentimos llevamos una vida recta como lo marca el Elohim Yahweh nos apartamos y si se escucha la voz del Elohim Él nos habla Él es bueno ahora estamos hablando sobre la confianza en el Elohim bueno paso a otra otra parte muchos hermanos que se van conectando o de los hermanos que nos visitan o de las personas que nos visitan me dicen ¿por qué los uniforma? ¿por qué todos tienen pantalón negro camisa blanca chaleco negro ¿para qué los uniforma? ¿por qué se vestan lo mismo? no yo no los uniformo simplemente no se notará la diferencia no se notará la diferencia entre los ricos y los pobres Aleluya y eso lo puso el abacador estando aparte no estando trabajando aquí podemos escuchar su voz ¿qué pasaría si todos viniéramos como podemos? no es pecado poder ponerse una buena ropa pero mira conozco esto y entonces en muchos entraría el orgullo no me equivoco traigo los mejores zapatos tú no empezaría el pleito entre hermanos el orgullo la envidia traigo un mejor traje un saco tú no el otro quisiera el saco del otro pero es que esto tiene su base en la Tanaj las ovejas generalmente son iguales ¿cómo te refiero? sí hay ovejitas negras etc o que tengan manchas pero la mayoría son blancas eso nos ha dado bendición aquí y también allá eso nos ha dado mucha bendición entonces para los para los pastores es bueno hacer eso un uniforme y se acabó aleluya ahora la confianza que nosotros tenemos en el Elohim debemos transmitirla a otros si no transmitimos la confianza que tenemos en el Elohim a nuestra esposa a nuestros familiares a nuestros amigos pero sobre todo a los hermanos en Yahshua Hamashia tenemos que compartir eso ahora mismo yo te estoy compartiendo mi confianza en el Elohim ahora mismo todos estos consejos son para que tú tengas confianza en el Elohim y no en tu patrón y ya administré otras otras cosas hace ocho días y hace quince días entonces yo te estoy transmitiendo eso bueno había un hermano que no podía guardar el Shabbat para empezar todavía no era hermano hermano no era hermano porque no estaba guardando un mandamiento uno de los principales mandamientos y ya lo he ministrado acá han llorado yo no les digo que renuncien a su trabajo el Ruach HaCodis de Yahshua Hamashia les dice ya guarda el Shabbat guarda el Shabbat ellos han renunciado han recibido un dinero lógico para el Shabbat y entonces ya son sus propios patrones tuvieron confianza en el Elohim y no en la empresa para la que trabajaban eso es fe y fe es creer confiar y obedecer lo hemos dicho así entonces estos buenos hermanos y también el caso de las hermanas solteras tuvieron fe y confiaron en el Elohim ahora el Creador esto si anotenlo amados el Creador otorga sus bienes por intermedio de los justos es muy importante esto el Creador otorga sus bienes por intermedio de los justos ya lo anotaron ahora mucha atención punto número uno bueno quiero decirles que estoy abarcando varias cosas entonces punto número uno el mérito es traído por individuos meritorios eso es muy importante entonces una congregación déjenme a mi aparte por favor pero el mérito es traído por individuos meritorios entonces un individuo puede bendecir grandemente la congregación no nada más en dinero no sino en la sabiduría etcétera 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 porque ese individuo esa persona es un buen hijo del Eterno entonces el Eterno se fija en él y él entonces es meritorio y el Eterno lo bendice le da dinero le da sabiduría le da otros dones le da otros talentos y entonces los demás se benefician pero recuerden que la honra es pero siempre tiene que haber alguien porque lo marca el Abacadosh Abraham fue meritorio otros fueron bendecidos Isaac fue meritorio también otros fueron bendecidos Jacob fue meritorio otros fueron bendecidos y entonces así en cada ungido de Yahweh él es meritorio porque se guarda en santidad y entonces el Eterno lo bendice y entonces otros son bendecidos ahora pongan atención por favor y ya voy terminando dije esto el mérito es traído por individuos meritorios así lo anotaron si ahora anoten este punto otro siguiente las dificultades por medio de individuos no meritorios eso es real eso yo lo veo todos los días entonces viene una bendición la bendición la bendición es por por Yahweh de Yahweh por individuos meritorios se vuelve un canal de bendición para otros pero yo les acabo de mencionar que las dificultades vienen por medio de individuos no meritorios entonces pongan mucha atención a ver ahora voy a hablar tantito de mí los dolores de cabeza un decir las dificultades que causa alguien es por individuos no meritorios no están digamos en la línea de bendición del Abba Kadosh un individuo meritorio nunca da problemas escucharon bien jamás da problemas un individuo meritorio una persona o un hijo del eterno meritorio las dificultades los problemas el salir tarde de la congregación por estar ministrando problemas y problemas es porque esos individuos no son meritorios aunque quieran no son meritorios ¿por qué? ¿cuál es la causa? porque son pecadores eso es todo entonces el eterno no los va a volver individuos meritorios ahora si tú has causado problemas aquí o allá es porque no eres meritorio y si tú has sido bendición para la congregación es porque eres meritorio entonces los no meritorios vuélvanse personas meritorias ¿a qué se refiere con méritos? a guardar los mandamientos a tener buenas acciones a tener buenas obras guarda los mandamientos y lógico no da problemas ahora voy terminando con un par de frases amados la confianza en Elohim si gustan anotar por favor la confianza en Elohim por los enemigos que nos envidian a ver tú no puedes tener confianza en alguien que te envidia ¿verdad? entonces si tú tienes confianza en alguien que te envidia por favor mucha atención a esto a ver déjame por favor dice en la Tanakh no os hagáis así dice o sea que no finjamos que no sabemos tú sabes en ese bello grupo en este bello grupo en este grupo en ese bello grupo tú sabes quien te envidia tú lo sabes a ver no vamos a penar a nadie levante la mano que sabe que si le envidian o no te envidian nada te envidian algo claro que te envidian no levantes la mano si te envidian siempre va a haber gente que te envidie siempre ahora una persona que no tenga nada de todas maneras va a ser envidiada por otros mira la envidia siempre va a existir lógico entre los goyims entre los pecadores entonces te voy a dar un consejo a ver te voy a dar un consejo si me lo aceptas allá me lo aceptan aleluya los hermanos de allá son más gritones bendito es Yahweh aleluya y es que es así yo lo veo en las filmaciones que nos van mandando mira yo no confío en alguien que yo sé que me envidia probablemente me llevo y lo saludo aquí y allá etc pero yo no le tengo confianza lógico sé que me envidia ¿cómo le voy a contar lo que tengo o lo que no tengo o como me va como médico porque yo sé que me envidian porque yo tengo que salir a esto porque tú no levantaste la mano pero te envidian no Robes soy tan humilde nadie me gana en humildad no pues ya pecaste eres orgulloso si dijiste que nadie te gana en humildad eres orgulloso hay la envidia siempre amados miren hay tres pecados el no perdonar la envidia y el egoísmo esos tres pecados no son por orgullo no perdonar egoísmo y envidia siempre hay en la humanidad no esperes otra cosa sales con tu bicicleta alguien que no tiene bicicleta te envidia porque crees que te la robó el otro día sales con tu motocicleta alguien te envidia la motocicleta sales con tu cochecito aunque eche humo como una chimenea te lo envidian si tienes un carro mejor te lo envidian todo te envidian entonces tú no puedes confiar en ellos no hay mucha gente que me rodea no nada más acá sino en otras partes en mi trabajo secular por ejemplo y entonces ¿para qué me hago? yo sé que me envidian entonces lo que hago yo es sobrellevar eso y quisieran sacar más información pero yo me quedo callado no les tengo confianza aleluya bueno haz lo mismo no andes contando todo porque ese que te envidia te va a traicionar cada rato va a contar todo pongan mucha atención a eso cuando se rompen maldiciones se tiene que romper con una persona kadosh no le digas tus pecados a cualquiera porque si no se va a voltear y te lo va lo va a contar tenga cuidado seamos juiciosos en eso no cuenten a cualquiera ahora para los que nos envidian tenemos que soportar sus insultos la verdad es más directo y no debemos contestarles nada no debemos contestarles aprende eso porque desgraciadamente hay mucho mesiánico que si contesta a los insultos si yo contestara a cada insulto ahorita en la calle que viene Navidad y me dicen Santo Claus si yo contestara cada insulto gastaría yo mucha saliva mucha vidis ¿para qué? pero sabes cuando fui a Israel me sentí como pez en el agua puros barbones así en el buen sentido y no hay problema pero aquí somos raros aquí somos muy raros y tú sales con tu mitpajada y se te quedan mirando feo no conteste los insultos no debemos contestarles aprendamos de Yahshua HaMashiach ahora con esto termino nuestro bienestar o nuestras incomodidades están en las manos del Creador nuestro bienestar o nuestras incomodidades están en las manos del Creador entonces tengamos confianza en Yahweh de Tuah HaShem Yahweh que confiemos en el nombre de Yahweh ahora algo y ya ahora sí con eso termino anótenlo por favor cuando estamos bien con Elohim los enemigos se mantienen lejos ve la historia del Rey David cuando estamos bien con Elohim los enemigos se mantienen lejos entonces tenemos muchos enemigos entonces estemos bien con Elohim y Él nos cuidará Él nos cuida Él nos guarda de muchos de muchos problemas esta administración entonces estará en Youtube en la página Gozo y Paz y repásenlo repásenlo mucho no se acostumbren nada más a anotar no, yo sé que hay hermanos que anotan pero estudian en los audios y entonces otras ideas las van complementando y lo llevan a cabo háganlo amados nosotros así tendremos siempre confianza en el Elohim bendito es el Abacadosh vayan saludando su Tanaj sus apuntes aleluya bendito es el Abacadosh ahora todos vamos a ponernos de pie bendito es el Abacadosh a veces cuando la gente no tiene madurez envidian los ministerios pero ¿por qué yo no estoy acá? ¿por qué no sabes tocar? porque no sabes tocar ¿por qué yo no estoy acá? ¿por qué cantas y lastimas los oídos? ¿por qué yo no estoy allá? ¿por qué no sabes manejar una computadora? ¿por qué yo no estoy acá? ¿por qué no sabes usar el pan? ¿por qué no sabes usar el vino y el agua y todo? ¿por qué no estoy allá? entonces nosotros tenemos que tener madurez y aceptar que la porción que se nos dio está bien así nos proveyó el eterno de dones y talentos a cada uno ahí en el ministerio que está sirviendo está muy bien ahora vamos a hacer una oración todos va a ser traducida Baruj Hashem bendito eres Abacadosh todo es fuerte bendito eres Abacadosh muchas gracias porque tú eres bueno y me estás abriendo los ojos para que yo tenga confianza en ti Abba perdóname he confiado más en mis medios y dice tu Tanaj que no es con fuerza sino con tu Ruaja Codes perdóname Abba no volveré a confiar en el hombre sino en ti de parte de ti viene mi sustento mi salud y la de los míos una vez más toda la Abacadosh besen a los Yahshua Mashiach Amen Aleluya bendito es Yahweh exaltado es su nombre ahora adiós adiós Gracias por ver el video.